El tiroteo el fin de semana pasado en Nueva Escocia, aquí le contamos. El lunes por la noche la Torre Nacional de Toronto estuvo ilaminada con los colores de la bandera de Nueva Escocia en honor al oficial Katie Stevenson, ella es la que murió. Y también iluminaron las cataratas, ¿qué es esto que usted tiene en pantalla? Las cataratas del Niágara, bueno pues brillaron de azul y blanco por cuatro horas. Increíbles estas imágenes de una maravilla de la naturaleza. Gracias.